¿Qué es el PSA? El PSA es una proteína que segrega en las células de la próstata, solo y exclusivamente las células de la próstata, y que nos sirve para diagnosticar el cáncer de próstata. Es un marcador tumoral, probablemente el mejor marcador tumoral que haya de cualquier órgano, pero que tenemos el problema que no es del todo fiable. Hay personas que tienen un PSA elevado y que no tienen cáncer de próstata.